La isquemia aguda se usa como sinónimo, pero no es sinónimo de isquemia crítica. La isquemia crítica la vimos en nuestro video de enfermedad arterial oclusiva y sucede luego de una larga claudicación y tiene una historia evolutiva. La isquemia aguda es un fenómeno, como dice su nombre, agudo y puede tener varias causas, entre las cuales las más importantes son un émbolo o un trombo. Las dos generan oclusión, el trombo se produce in situ y el émbolo viaja desde otro lado. Entonces ahí les estoy dibujando las cámaras cardíacas, desde donde una fibrilación auricular, el auriculo izquierdo en general, nos va a producir un viaje a través de la arteria aorta a algún lado donde ese émbolo finalmente ya no puede avanzar más y por lo tanto produce la oclusión. Eso sería la embolia, ya es en general más grave y de una evolución más rápida porque no tiene la historia evolutiva clásica. En cambio el trombo se puede producir dentro de una arteria producto de un accidente de placa, o sea una placa ateromatosa que viene dañando hace rato ya el endotelio y la capa vascular que en algún momento se rompe esa ateroma, se produce la estimulación de la cascada de coagulación y se produce el trombo ahí, in situ. Entonces esas son las dos causas importantes de nuestra isquemia aguda. Podemos tener otras causas que van a ser por ejemplo traumatismos o iatrogenia cuando yo o un vascular o cirujano vascular introduce un catéter por ejemplo y pasa a llevar una arteria puede producir también estimulación de la cascada de coagulación y un trombo in situ o otros tipos de traumas. Pero estas son las dos causas más frecuentes. Ya les dije que la gravedad y la velocidad es mayor en el émbolo, la enfermedad arterial oclusiva es más probable encontrarla como antecedente del trombo, la fibrilación auricular claramente va a ser más probable como antecedente de un émbolo. Esas son como las dos causas relevantes y la fisiopatología que las sigue. Ahora, ¿cuál va a ser la clínica? Van a ser las seis P's, ya. Esa es como la mnemotecnia y esas seis P también son evolutivas. Van avanzando en el sentido del compromiso en el fondo que se va produciendo como la isquemia de los distintos elementos, ya. Entonces lo primero que se va a producir es el dolor por esa isquemia y eso es la P de pain, de dolor, ya. Esa es la primera P. Entonces hay que acordarse que esto va avanzando con el tiempo. Después nosotros vamos a tener la ausencia de los pulsos, que es nuestra segunda P. Entonces vamos a tratar de palpar el pulso popliteo, el pulso tibial posterior, etc. Y no lo vamos a poder palpar. Ya, eso es la isquemia aguda. Después la palidez de la piel, que está dejando de ser profundida adecuadamente, entonces se pone pálida. Y ¿qué más le pasa a la piel? Se pone fría. Ya, eso es la famosa poiquilotermia, que es una forma de decir frío con la letra P para que calce la mnemotecnia, ya. Entonces ahí le estoy dibujando un monito con mucho frío, un copito de nieve, porque la piel se pone muy fría. Y eso tiene sentido porque la sangre es caliente. Si tenemos patología venosa, se pone todo caliente y rojo. Y si está pálido y frío, es más de una patología que no le llega sangre. Luego tenemos las parestesias, que es el daño de los nervios. Y finalmente la parálisis, ese va a ser nuestro evento final. Y da cuenta, como les digo, de la evolución. El músculo se demora, y se va a demorar más en afectarse que la piel, se demora más en afectarse que los nervios, y por eso tenemos ese orden. Y nos va a ayudar a clasificarlo. La clasificación de Radelfort, que también la vimos en la isquemia crítica, y en el fondo la patología arterial oclusiva, también lo vamos a encontrar en la isquemia aguda. Ya, entonces vamos a tener el 1, que es viable, el grado 2 y 3, ambos son amenazas, que son distintos tipos de amenazas, y el grado 4, que es inviable o irreversible. La amenaza 2 es marginal, y la 3 ya la vamos a ver. El viable no tiene ninguna alteración. La amenaza no tiene, en el fondo, emisión arterial al Doppler, pero sí venosa. La amenaza marginal va a tener muscular conservado, y la amenaza ya más inmediata, va a tener el músculo alterado, la capacidad, en el fondo, la fuerza muscular, y ya en el irreversible tiene todo alterado. Sensibilidad, fuerza muscular, en el fondo tenemos anestesia, parálisis, todo está fallando y eso es ya irreversible. La idea es un poco actuar antes de que eso suceda, revascularizar. Lo primero sí es el ABC, ya, suerofisiológico, balance hidroelectrolítico, y con éfasis en función renal. ¿Qué tiene que ver la función renal? Dirán ustedes. Lo que sucede es que si llega menos sangre, y por lo tanto menos oxígeno a los músculos, se produce daño de esas fibras musculares, con liberación de todo lo que hay adentro, ya, mioglobina, entre ellas, con potasio. Y la mioglobina se deposita a nivel de los túbulos renales, y eso produce una insuficiencia renal. Entonces también tenemos, si hay insuficiencia renal, puede haber aún más de aumento del potasio, tenemos una hipercalemia por la miolisis y por lo otro. Entonces la cirugía va a ser revascularización, que puede ser abierta o en el fondo endovascular. La abierta ahí les estoy dibujando una embolectomía, que es en el fondo sacar el émbolo. Y tenemos otra opción a través de la cirugía abierta, que es el bypass, que yo también se los comenté cómo se hace en el video de enfermedad arterial inclusiva, los invito nuevamente a ver ese video. Y en la endovascular tenemos que podemos avanzar con un catéter, por ejemplo, una sonda similar a la del foley, y empujar en el fondo o mover desde el distal hacia el proximal con el globito de la sonda foley, o podemos aplicar trombolisis. Bueno, si es que ya es inviable o es inevitable, se puede proceder a amputación, que es como la segunda alternativa quirúrgica. Y una complicación importante de la revascularización es que una vez que yo revascularizo hay una explosión de oxígeno, hay mucho, mucho oxígeno de repente, que el músculo no estaba preparado porque se estaba adaptando a menos oxígeno. Y eso produce estrés oxidativo, que a su vez aumenta, entre otras cosas, la permeabilidad de los vasos. Y eso hace, en conjunto con que aumenta radicalmente la presión en los vasos también, adentro de los vasos, esos dos elementos producen que salgan elementos de adentro del vaso hacia afuera, produciéndole edema. Y si se edematizan los vasos, se puede producir un síndrome compartimental que nos va a hacer necesitar fasciotomía. Y ese era el video de Hemiaguda, espero les haya gustado, suscríbanse al canal, como siempre les pido, y síganme en Instagram para tener en general los resúmenes con diferentes dinámicas. Un besito y que estén muy bien. Gracias.